¡Suscríbete al canal! Los billetes entrarán paulatinamente en circulación a partir de 2018 y hasta 2020. Expansión gracias a su tequila, Clooney es el actor mejor pagado no ha actuado en ninguna película desde 2016 pero aún así sus ingresos siguen creciendo. Esto se debe a Tequila Casa Amigos, empresa de la que es cofundador. Expansión así fue el desgajamiento en Bosques de las Lomas. Un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México indicó que al menos un automóvil fue sepultado por el deslizamiento de tierra. Expansión 1 Cancelar 00039 Configuración desactivado HD HQSD Lo Tuca Ferretti es el nuevo director técnico del TRI se reproducirá después de este anuncio. 0-3 Tuca Ferretti es el nuevo director técnico del TRI. Tuca Ferretti es el nuevo director técnico del TRI. Expansión ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente esta sería la nueva familia de papel moneda. Expansión 1-15 Gracias a su tequila. Clooney es el actor mejor pagado. Expansión 058 Así fue el desgajamiento en Bosques de las Lomas. Expansión 034 España y Chile ofrecen ayuda a Venezuela para superar la crisis. Expansión 1-22 Claves para entender el acuerdo comercial entre EU y México. Expansión 1-1 Teresa May olvida su postura reservada y bala con estudiantes en Sudáfrica. Expansión 041 México es el país más visitado de América Latina. Expansión 045 Aquí está el Starbucks atendido por adultos mayores. Expansión 032 ¿Alguien dijo Wi-Fi gratis? Esta aplicación ofrece acceso gratuito a este servicio. Expansión 036 México quiere un acuerdo trilateral. Afirma Moisés Kalach. Expansión 351 Perforación en tubería de gas hizo explotar cafetería. Expansión 038 El incremento salarial del TLC no será inmediato. Expansión 056 El acuerdo comercial entre México y EU llenó de optimismo a los mercados. Expansión 1-32 Secuneo. Estos son los logros del acuerdo con México. Expansión 1-8 El Netflix del porno quiere conquistar México. Expansión 1-10 Trump y Merkel. El banco contra barreras comerciales. Expansión 035 Siguiente Tuca Ferretti es el nuevo director técnico del TRI. Video de expansión criticado no debutar muchos jóvenes. Ricardo Ferretti conformó una selección mexicana que contradice su filosofía pero que abre ilusiones por la juventud. Con un jugador que apenas en junio cumplió la mayoría de edad, Diego Lainez, el TRI que enfrentará en septiembre a Uruguay y Estados Unidos bajó 5 años en promedio de edad respecto al combinado azteca que disputó Rusia 2018, cuando fue el tercero más veterano con 29 años. El plantel del Tuca para esta fecha FIFA tiene un promedio de 24 años. Esa nueva media de edad es menor incluso la de plantel más joven en Rusia, pues esa fue Nigeria, con 25.6 años. Esto se da gracias a que Ferretti llamó a 6 jugadores que ni siquiera llegan a los 20 años. Además de Lainez, los que tienen 19 son Jonathan González, Gerardo Arteaga y Roberto Alvarado. A ellos le sigue Edson Álvarez con 20, pero ya con un mundial disputado pues estuvo en Rusia como titular en 3 de 4 partidos. Esa edad es la que también tiene Gerardo Arteaga. En contraste, los veteranos de este llamado son Guillermo Ochoa y Elias Hernández con 33 y 30 años. Respectivamente. En total, el entrenador llamó a 17 futbolistas por debajo de los 25 años, pues en ese rango también están Ángel Saldívar, Rodolfo Pizarro, Jesús, Abella, Jesús Gallardo, Carlos Alcedo y Gibran Lajud. Todos ellos con 24, mientras que Eric Gutiérrez, Irving Lozano y Víctor Guzmán cuentan con 23, además de Orbelín Pineda, 22, y Eric Aguirre, 21. Más noticias en MSN Oficial, la primera lista de convocados de Tuca.